Los precandidatos a alcaldes y diputados por el Departamento de San Salvador del Partido Gran Alianza para la Unidad Nacional, GANA, fueron presentados este sábado 8 de julio de cara a las elecciones internas que realizarán este próximo 16 de julio. En cuanto a los alcaldes, por el municipio de San Salvador Sur es precandidata Verónica Burgos, en San Salvador Oeste, Wendy García, en San Salvador Este, Zoraida Figueroa, en San Salvador Norte buscarán la representación Armando Barrera y por San Salvador Centro, Rafael Lazo. En el caso de los diputados, fueron presentados los precandidatos para titular y suplente por los 16 diputados que serán electos en el Departamento de San Salvador en las próximas elecciones de 2024. Guillermo Gallegos buscará la reelección acompañado de Daisy Marín. El director departamental de San Salvador, Carlos Alemán, dijo que la intención en las elecciones del próximo año es obtener de 12 a 15 diputados a nivel nacional, debido a las recientes reformas realizadas por la Asamblea Legislativa. Con imágenes de William Sandoval y Wendy Urbina, este es un informe para LaPrensaGrafica.com.